Bueno chicas, pues ha llegado el momento de que os presente mi bullet journal aprovechando también que os voy a enseñar la edición de febrero que una chica me lo propuso por los comentarios hace unos días y digo, es verdad, hace tiempo que no hago la edición mensual del bullet journal así que bueno, aprovecho para presentaros este año mi bullet journal qué libreta he cogido y demás y también vamos a ver la edición de febrero que viene muy de tonos rojos porque es San Valentín y oye, vamos a hacer que se note en el mes de febrero así que si te interesa, quédate porque empezamos Bueno chicas, pues yo este año me he decidido por una de los cuadernos o libretas de la marca Nuna que viene aquí, os lo dejaré de todos modos abajo de la pantalla para que veáis cómo se escribe yo esta me la he comprado en el corte inglés pero tengo constancia de que la venden también en Amazon así que intentaré dejaros algunos enlaces por si estáis interesadas tienen unos diseños muy chulos hay también así como portadas metalizadas y demás pero bueno, yo me decidí por esta porque los señores del corte inglés estas libretas no las tenían muy cuidadas así que esta era la que en mejor estado estaba y la verdad es que me ha gustado mucho tiene una portada de piel ecológica o algo así leí en una de las... en el forrito que venía trae 200... 256 páginas son páginas punteadas como podéis ver y de muy buena calidad aunque hoy cuando he estado editando el mes de febrero tengo que deciros que se me ha traspasado un poco pero bueno, también deciros que este... tombo o bueno, este lira más bien tiene mucha carga de tinta así que en partes le he hecho la culpa al papel y en partes también al rotu que he utilizado porque en días anteriores he utilizado tintas y no se ha traspasado como hoy con el rojo y nada, pues la libreta es esta el precio es algo elevado me costó 22 euros pero es que no sé es un cuaderno de mucha más calidad que el cuaderno que tenía el año pasado porque las hojas del año pasado eran muy finas y eso sí que se traspasaba todo, todo hasta un boli normal de tinta líquida se traspasaba muchísimo y entonces este año sabía que quería invertir un poco más en la libreta así que bueno, vamos a pasar a ver cómo la he distribuido yo este año veis, tiene esta portada en cartón negro me he dejado esta hojita pues en blanco ya sabéis, la hoja está de rigor que siempre se suele dejar en blanco y aquí, bueno, pues he configurado una portada bastante sencillita la verdad es que este año cuando he empezado con el bullet journals todos los días tenía muy poco tiempo y no me he esmerado en exceso en la decoración porque bueno, voy un poco ya a la utilidad más que a la belleza, ¿no? y bueno, pues esta ha sido mi portada he puesto un poco de washi tape y pues he usado tombos y algunos rotus lo siguiente que encontramos yo este año no he puesto ni índice ni las claves porque el año pasado me las curré y no las he utilizado yo sé dónde están todas las cosas en mi libreta y no me hace falta ir a un índice para encontrarlas así que eso he decidido quitarlo y lo siguiente o lo primero que encontramos después de la portada del bullet es el resumen del año que es algo que me ha gustado mucho configurar en el bullet anterior ver al final del año todas las cosas buenas que me han ido pasando cada mes porque es eso en lo que me he centrado en sacar algo positivo de cada mes y este año repito porque me ha gustado muchísimo he hecho unos cuadraditos con este sello que tengo aquí y bueno, pues lo he ido pegando y nada, ya tengo que ponerme con el mes de enero que ya acaba de terminar y lo siguiente es el mes vista esta estructura me gustó muchísimo cuando empecé el bullet journal a comienzos de 2017 se lo vi a The Flower Journal si no me equivoco y es algo que he repetido este año me gusta muchísimo y lo tengo todo al principio como podéis ver yo la forma de decorarlo he sacado las palabras de los meses en papel y la he ido pegando sobre un fondo de color luego he puesto aquí un pequeño mes y aquí me he dejado pues para ir apuntando cositas y aquí pues voy apuntando yo las citas que tengo durante el mes y así con todos los meses he ido cambiando de color pues en enero amarillo febrero moradito y bueno, pues he ido un poco así este es mi mes vista que lo tengo al inicio de cada mes como estáis viendo una vez que acabamos las hojas de los meses vista comenzamos con enero esto os tengo que advertir que me pasa muchísimo empiezo a escribir y como me concentro mucho para hacer las letras bien al final escribo cosas sin sentido y aquí yo quería poner ideas de vídeos y puse ideas de vídeos o sea, un nuevo lenguaje para las portadas ya os digo es que casi siempre me pilla el toro y últimamente lo que hago es cosas sencillas aquí me pongo pues eso las ideas de vídeos y voy tachando las que ya tengo hechas y bueno pues estas son las configuraciones del mes de enero de la semana vista que a mí me encanta la semana vista es como mejor me funciona y bueno pues yo al inicio de semana voy preparando mis días y lo tengo todo aquí muy bien organizado y todo a la vista aquí puse estas hojitas que me encantan y bueno pues a la semana siguiente lo he ido haciendo así y ya he ido haciendo por ejemplo me surgió aquí hacer un par de páginas para ir apuntando las ideas que quiero desarrollar en un próximo vídeo sobre el segundo trimestre de embarazo y ya continué con las semanas después de eso más o menos la distribución de las semanas vista viene siendo o sea el diseño más bien viene siendo el mismo lo que pasa que voy cambiando de color y voy pongo y quito washi tapes y demás pero en principio me resulta muy sencilla muy rápida de ejecutar cada semana y es lo que lo que vengo haciendo hasta que me canse esta es la de esta semana que como veis yo os digo yo tengo que tener la semana vista entonces si esta semana que acaba aquí enero acaba en 31 pues yo he seguido con el día 1 el 2 el 3 y el 4 y ya cuando acabe la semana como estáis viendo pues he seguido con he hecho la portada de febrero y la lista de ideas de vídeos que esto bueno pues lo vamos a ver ahora a continuación como he desarrollado el diseño de la pues del mes de febrero que espero que os guste deciros que bueno pues aquí me he equivocado un poco me ha vuelto a pasar lo mismo pero en vez de tachar pues he hecho un paréntesis y oye como que no se ve tan mal ¿verdad? bueno chicas pues para la edición de este mes de febrero pues he utilizado un poco la temática del amor y me he centrado en los tonos rojos el blanco y el negro tenía una tarjetita con un poco de de dorado en la palabra love y bueno pues me apetecía utilizarla y la estoy pegando con wasi tape en rojo la pongo así como a modo de fotografía el wasi tape y bueno pues es algo así como que me parece no sé le da un toque vintage ¿no? ¿qué os parece? y bueno a continuación he escrito debajo simplemente la palabra febrero con un lira en tono rojo y no es tan tanto lettering pero bueno me apetecía hacerlo así como tipo palotes y luego aprovechando la punta de lira pues he ido haciendo unos corazoncitos que si no sabéis cómo se hacen es simplemente poniendo la punta en horizontal y apretando luego a continuación he escrito lista de ideas para vídeos y la verdad es que en el mes de enero me ha venido genial tener esta lista así que bueno muy sencillo también como en una tipografía palotes y aquí he cometido el error porque ya os digo cuando me pongo a hacer el lettering me sale mal y febrero pues he empezado a escribirlo mal y luego nada pues le he puesto ahí también un poquito de decoración la letra de arriba también la he puesto como un poco de sombrado rojo y unos puntitos para ir apuntando las ideas y ya justo después empiezo con la configuración o el diseño más bien de la semana vista la primera semana vista pues como os comentaba anteriormente empieza ya para mí el día 5 así que bueno pues voy escribiendo los números con un pentel touch de punta un poco más fina los voy escribiendo por todas por las dos páginas y luego a continuación le voy añadiendo debajo en rojo en esta ocasión porque me apetecía ya sabéis darle un poco temática de San Valentín los días de la semana por darle así un poco de estilo y bueno pues aprovechando la punta nuevamente del lira le sigo haciendo estas especies de florecillas a los lados porque no se lo llevo haciendo ya unas semanas y no sé me gusta el resultado así que en esta semana tampoco podía faltar estas mini florecillas pero en esta ocasión en rojo y bueno ya terminamos el diseño añadiendo lo que siempre pongo de título this week esta semana y puntos suspensivos y le añado un poco de wasi tape en la hoja de al lado para darle pues ese toquecillo que ya venimos 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 dándole durante pues eso la portada y ahora la configuración de la semana y bueno chicas pues este es mi bullet journal de 2018 y mi configuración de diseño de la semana y de la portada del mes de febrero espero que os haya gustado que os haya dado alguna idea no me lo he currado mucho pero ya sabéis que oye ponemos en una balanza el diseño y el tiempo que tenemos y oye pues lo que sale yo creo que ha quedado bastante resultón para el poquito tiempo que le he dedicado y nada que espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo os recuerdo que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y nada más que nos vemos muy 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 pronto en un siguiente vídeo chao